Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto y esto es Tips in Beats, infocápsulas de conocimiento de alto valor en idioma español para ti, para que juntos podamos en pequeñas dosis de conocimiento, pues aprender diferentes cosas todos los días, el día de hoy queremos hablar sobre cómo el PDCA, el ciclo llamado PDCA o Candy Cycle en japonés, se utiliza para el enfoque de solución de problemas, no solamente como un ciclo administrativo o de gestión administrativa, sino cómo se utiliza y se enfoca hacia los pasos de solución de problemas. Ese es el tema del día de hoy. Nos vamos a ayudar de algunas laminitas que seguramente tú vas a poder ver. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre los diferentes ciclos? Y voy a hablar hoy de dos ciclos, el ciclo de SDCA y el ciclo de PDCA, que son los que se utilizan mucho para esta parte que nos interesa el día de hoy. Tenemos otros videos en donde hablamos con mayor detalle sobre la historia del PDCA, la diferencia del PDCA y del ciclo de Deming, y donde también documentamos la transición o la convivencia más bien entre el SDCA y el PDCA para la gestión de acto. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la rutina diaria y un proyecto o una iniciativa cuando vas a hacer un PDCA de mejor? Pues es muy sencillo. Es importante que sepas que antes, desde inicios 39, el doctor Shuhar había ya propuesto unos pasos, unas fases que tenían que ver con cómo mantener bien controlada y administrada la rutina diaria, el día a día. Y básicamente se pinta de manera lineal, posteriormente el mismo Shuhar ya lo pintó de manera de ciclo y es el que se conoce como el ciclo de Shuhar. Es un ciclo que parte de algo que para ti debería de ser importante hacer. Primero definir muy bien las especificaciones, las condiciones de operación, capacitar al personal. Y una vez que ya están los estándares correctamente definidos, ahora sí producir, ya sea un producto o un servicio, finalmente inspeccionar y cualquier desviación, pues regresas a la mejora de los estándares, es decir, hacer los procesos cada vez más consistentes. Este ciclo de SDSA evoluciona con la visita del doctor Deming y a partir del tiempo entre 1850 y 1959 a convertirse en un ciclo de cuatro pasos que es estandariza, ejecuta, verifica y actúa. Entonces se le conoce también como el SDCA. Pero la esencia de este ciclo es básicamente primero estandariza, luego ejecuta, luego evalúa, verifica y después da seguimiento y estabilidad y mejora los estándares para que en la siguiente vuelta la ejecución sea mucho más fácil. Entonces esto hace que los procesos sean mucho más consistentes. Evidentemente cuando no es suficiente la estandarización de un proceso, sino tienes que estandarizar algo más, ¿verdad? Dentro de un proyecto de mejora, pues tendrías que empezar a hablar de un ciclo en donde no solamente hablas de estandarización, sino tendrías que hablar de planeación. Entonces el ciclo migra o evoluciona del ciclo de SDSA a lo que los japoneses llaman el ciclo de PDCA. El ciclo de PDCA. Ese es el nombre correcto. Es el ciclo de control. En japonés se dice KANDI. Y a partir de 1960 este ciclo pues es parte de la cultura, de la literatura, del lenguaje, de la mejora continua en Japón y hoy pues en todo el mundo. Pero el enfoque de PDCA cuando lo vas a aplicar puede hacerse de diferentes maneras. Uno es para planear y gestionar un proyecto. Entonces ahí la planeación tiene un significado importante. Pero puede servir también para ordenar los diferentes pasos de solución de problemas. Ya sea que tú quieras utilizar ocho pasos, siete pasos, algunos nada más usan PDCA, otros utilizan cinco pasos, los que utilizan DMAIC, bueno, pues sería muy similar a PDCA, solo que de cinco pasos. También se puede utilizar el PDCA para ordenar los pasos de la rutina diaria, enfatizando la P con una S, que esto ya lo platicamos. Pero finalmente, ¿cómo se aplica el PDCA? Ahora ya dentro de los diferentes enfoques, uno vamos a ver hoy el enfoque de solución de problemas, mejor conocido como KANDI, estabilidad y Heisen, mejora basada en solución de promoción. El PDCA para la mejora o el enfoque de solución de problemas, lo que uno busca es ordenar o categorizar los diferentes pasos que se utilizan para encontrar un problema, entender el problema, analizar sus causas, descubrir o inventar soluciones, implantar las soluciones, verificar el impacto y una vez que se tienen los resultados deseados, estandarizas tu mejora o tus buenas prácticas y posteriormente, pues las replicas. Estos serían los típicos pasos de solución de problemas. Aquí el enfoque, si ustedes se fichan, es un enfoque donde hay que entender el problema, hay que entender la causa, hay que implantar una solución y hay que eventualmente estandarizar lo que has aprendido. Este sería el enfoque de solución de problemas. Nosotros diríamos que es el PDCA con enfoque de Heisen, de mejora. Si quisieras utilizar el método que se conoce como Puse Story, en México se le conoce como la ruta de la calidad o el método de ocho pasos, pero son pasos de solución de problemas, pues básicamente podríamos decir que el PDCA pues se subdivide en pasos mucho más pequeños que van desde, como lo puedes ver aquí, la definición del problema, la observación, el análisis de causa, el análisis de soluciones, la implantación, la verificación y finalmente la estandarización, conclusión y volver a arrancar otro ciclo de mejora para decirle mejora contigo. Este ciclo pues es el que se le da vuelta con diferentes pasos, diferentes modelos. Normalmente cuando uno dice voy a hacer un Kaizen, voy a hacer una mejora. ¿Cómo se ve el PDCA en estos ocho pasos? Ustedes los pueden ver ahí claramente. P, D, C, A. Los primeros cuatro pues básicamente son de planeación y ya los restantes son do, check y action. Entonces sí hay una diferencia entre lo que es la rutina diaria, el día a día, que también puedes hacer mejoras, pero son mejoras orientadas a los estándares de operación, con lo que ya sería una iniciativa, un proyecto, un evento de mejora, ¿no? En este sentido diariamente le damos vuelta a la rutina diaria y eventualmente cuando se necesita, pues tendríamos que generar proyectos un poquito de mayor pertinencia en materia de mejora contigo. En ese sentido, pues ustedes pueden ver que yo a lo largo de mi día descubro que necesito hacer una mejora más grande y entonces le doy vuelta al PDCA. Una vez que le das vuelta al PDCA, a los ocho pasos, cinco pasos o el método que tú utilices, lo que aprendes de esa mejora se tiene que convertir nuevamente en un estándar. ¿Está bien? Tendría que convertirse en un estándar. Y con esa estandarización regresas al ciclo de SDCA. Si lo quisiéramos ver, no usas PDCA, sino utilizas el método de ocho pasos, pues es exactamente igual. Tú todos los días estás trabajando, haces mejoras, pero cuando ya no es suficiente y le tienes que dedicar tiempo adicional particular, entonces le das vuelta a los ocho pasos. Este es el ejemplo si es que utilizas QC Story, ruta de calidad o método de ocho pasos. Utilizas finalmente el PDCA. Y una vez que haces el PDCA, pues todo lo que aprendes lo tienes que regresar a la fase de estandarización. Así de sencillo es la manera en la que se trabaja con el enfoque de PDCA desde la perspectiva de solución de problemas. Entonces nosotros decimos, sí, los dos ciclos son iguales, no es que uno sea mejor que el otro. La rutina diaria sabe más el que lo hace todos los días y es el mejor candidato para hacerle mejoras a su día a día. Pero cuando los problemas requieren de más tiempo, de más talento, de otras personas, pues entonces tenemos que evolucionar hacia un ciclo de mejora. La estabilidad también requiere de mejoras, pero finalmente es la estabilidad del lado actual. Y la mejora sería un cambio sobre lo actual. Y entonces podemos ver la relación de lo que hemos dicho hasta ahora, cómo pueden convivir ambos ciclos, el ciclo de S-D-C-A, cómo convive con el ciclo de PDCA. Así de sencillo es la manera en la que conviven estos dos ciclos. Todo esto, la historia de los ciclos de control de calidad, fue documentada desde 1991 por el doctor Koto Koura, en paz descanse, premio Deming también en Japón, y que nos visitó a México para conocer cómo en México, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, estaba haciendo los foros nacionales de círculos de control de calidad. Pero bueno, ahí les dejo también otra bibliografía, que seguramente va a ser de buena referencia para ustedes. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal. En nuestro canal tú vas a poder encontrar más videos de diferentes duraciones, catalogados en diferentes especialidades de KC Consultores. Haznos un like y déjanos algún comentario, dónde utilizas lo que aprendes en nuestros videos, qué otros temas te gustaría, y vamos a tratar de estar siempre cerca contigo. Nosotros estamos seguros que tenemos el talento, la experiencia, el acervo y la capacidad de poder ayudarles en sus proyectos y ayudarte a cumplir con todos tus retos. Si estás interesado en que interactuemos, que dicen con tu organización, por favor, contáctanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!